Hola Que el tiempo no ha pasado en tu vida Sigues tan hermosa como antes Pero tu corazón sigue igual tu corazón Te fuiste como la tarde Sin darme ninguna explicación Y mi corazón tanto sufrió Tu te fuiste de mi Y nunca supe nada de ti Y ahora que estás en el camino Te quiero abrazar Y te quiero besar Tú no sé a dónde te fuiste Ni cuándo ni cómo te perdiste Y ahora que estás frente a mí Me tiembla cuerpo y alma Al no poderte tocar Es tan difícil estar frente a ti Sin poder decir Sin poder decir Te necesito tanto vida mía Sin poder besar tus labios Esos labios que solo a mí pertenecían Te amo Te amo tanto Y también Y también Tú Te fuiste de mí Y nunca supe nada de ti Y ahora que estás frente a mí Y ahora que estás frente a mí Te quiero abrazar Y te quiero besar Y te quiero besar No sé a dónde te fuiste Ni cuándo ni cómo Ni cuándo ni cómo Te perdiste Y ahora que estás frente a mí Me tiembla cuerpo y alma Amén